Presunto caso de meningitis en San Felipe, la afectada fue aislada para evitar contagios. Este jueves la presidenta Bachelet lanzó en Valparaíso la campaña de invierno 2015. Iniciativa pone énfasis en la prevención. Y pescador depuso su huelga de hambre por la veda del bacalao. Autoridades anunciaron mesa de trabajo para el próximo 3 de julio. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega informativa de Portavoz Noticias. Los invito a revisar las noticias más importantes de esta jornada. Y hace un tiempo les contábamos de un falso ingeniero que asesoró la construcción del puente Chacao por 5 años. Hoy tenemos novedades positivas con la construcción porque se instaló la plataforma que ayudará en las labores de instalación. La nota nos llega desde Chiloé por nuestro medio asociado Décima Televisión. La plataforma que apoyará en forma muy relevante el proceso de construcción de la mega infraestructura llegó a Puerto Montt el martes 9 de junio tras un viaje de 40 días desde Corea del Sur. Entre las características más relevantes de esta plataforma se destacan sus dimensiones de 50 metros por 28 metros y por 4,5 metros, su peso total de 2.818 toneladas, su capacidad de perforación de 4.800 toneladas y su levante de 3.600 toneladas. El arribo de la Jack Up Hyundai Pioneer 3 es un nuevo avance de cara a la materialización de este puente que unirá a la isla de Chiloé con el continente. Al respecto, Selim Barría, presidente del Comité Propuente de Ancud, calificó la llegada de esta plataforma como un día histórico. Hoy día vemos que el don Félix Garay, diputado de la República, tenía razón. Hoy día vemos, cierto, que todos los que han trabajado en esto, el senador Páez en su oportunidad, el senador Gabriel Asensio, el alcalde Pablo Osio en su oportunidad, tengo que recordarlo, todos los que han trabajado históricamente en este proyecto, todo lo que hemos trabajado, la Cámara de Comercio, el Comité Propuente, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, estamos siendo hoy día testigos de que el proyecto del puente Canal de Chacao es una realidad. Por su parte, Juan Carlos Saldivia, presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, manifestó que la construcción del puente sobre el Canal de Chacao es una obra completamente justificable. Pero ya ha pasado el tiempo y 50 años, obviamente hoy día con la cantidad de desarrollo, con la calidad de desarrollo que ha tenido nuestro país, evidentemente que este puente se justifica plenamente. Y por lo tanto estamos muy contentos y muy felices de estar hoy día aquí en este lugar donde además está la antena del cableado de la electricidad que pasa del continente a la isla de Chiloé. Respecto a las instalaciones de esta plataforma, se destaca la base, rack de anclaje, cabina de levante, guía de cable ancla, grúa, tanque y carga. Además cuenta con áreas destinadas únicamente a la tripulación, como sala de control, habitaciones, duchas, baños, cocina y sala de reuniones. Y dentro de su gravedad evoluciona positivamente la joven de 17 años que muestra un presunto caso de meningitis en San Felipe. Los equipos de salud, junto con iniciar el tratamiento, bloquearon todos los contactos que ella pudiese tener con las personas. Vaya Televisión nos amplía. Estable dentro de su gravedad y a la espera de los resultados de los exámenes, se encuentra la adolescente de 17 años de edad que sigue internada en el hospital de San Felipe con un cuadro sospechoso de meningitis. Así lo confirmó la directora del Servicio de Salud a Concagua, doctora Vilma Olave, al señalar que si bien solo es un caso sospechoso, el tratamiento al que está siendo sometida la alumna del Instituto Chacabuco es el que corresponde con la idea de prevenir complicaciones en el caso de confirmación. El germen es sugerente que se trate de un meningococo, lo que está siendo confirmado por el Instituto de Salud Pública. Ahora, la Ceremi, una vez que se tomaron las muestras, tomó todas las medidas pertinentes del caso. La joven se encuentra en esta condición desde el pasado lunes cuando ingresó a la clínica Río Blanco de los Andes, siendo inmediatamente derivada en estado grave hasta el Hospital San Camilo, donde se encuentra internada en la UTI. El bloqueo epidemiológico ya se realizó y el llamado que se hizo es a la tranquilidad de la comunidad educativa. La joven ha tenido buena respuesta al tratamiento, no hay ninguna razón para asustarse, para asustarse ni por este caso ni por los contactos que hayan tenido ella, digamos, durante este periodo en el cual ha estado enferma. La doctora Olave dijo que es la Ceremi de Salud a través de la autoridad sanitaria la que está dirigiendo los procesos, por lo que ahora se debe esperar los resultados de los análisis del laboratorio practicados y que evacuará el Instituto de Salud Pública para verificar si es meningitis y de qué tipo. Estos son protocolos habituales. La Ceremi de Salud lo hace habitualmente respecto de intoxicaciones alimentarias, de otras enfermedades infecciosas. Lo cierto es que habitualmente esto no tiene la cobertura de prensa que tiene un caso de meningococcemia. En el Instituto Chacabuco también se realizó una jornada informativa especialmente dirigida a los apoderados del curso afectado por este caso para instruirlos respecto de qué significa la situación y cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar. Chile le gana al invierno. Ese es el nombre de la campaña de este 2015 que tiene énfasis puesto en la prevención. La idea es enfrentar el alza de la demanda en las consultas médicas por enfermedades respiratorias, ya que en total 7.000 millones de pesos serán inyectados en los programas Día Cama y Tratamiento de Niños. Nubia Solá nos cuenta los detalles y las etapas y recomendaciones para salir invictos del invierno. Con la llegada del frío y la contaminación ambiental llegan también las enfermedades respiratorias a nuestro país. Es por esto que el gobierno lanzó la campaña Invierno 2015, en donde se pone énfasis al complejo escenario de la calidad del aire y su efecto en la salud de las personas. La contaminación disminuye los mecanismos de defensa locales. Generalmente las personas se sienten molestas, molestias nasales y por esta razón tienen más chance de infectarse con los agentes infecciosos que estén en el medio ambiente. La tradicional campaña que se realiza desde 1994, bajo el eslogan Chile le gana al invierno, esta vez se divide en tres etapas. Prevención, reconocimiento de síntomas graves y buen uso de la red asistencial. Durante este periodo, el gobierno entrega recursos adicionales, tanto para la atención primaria como para los centros asistenciales. Estamos siendo en este momento responsables de ser más exigentes con las condiciones ambientales. No tenemos ninguna posibilidad de descontaminar por la vía natural el ambiente, por lo tanto las exigencias son cada vez mayores. Para los médicos, el asunto es distinto en cada caso. Como prevención, los especialistas recomiendan lavarse las manos de manera seguida, taparse la boca al toser y ventilar el hogar. En el caso de los adultos, se recomienda no fumar y si lo va a hacer, no lo haga en espacios cerrados. Mientras que para los niños, se recomienda lavar los juguetes constantemente y tratar de que no hagan deporte al aire libre, para evitar así enfermedades broncopulmonares. Para disminuir los contagios, lo más importante es no acercarse a las personas infectadas, en lo posible. El lavado de manos es muy importante. La ventilación es tremendamente importante, al igual que la luz solar al interior de las casas, de las habitaciones. El periodo de contagio es mayor en esta época debido al mal tiempo y la mala calidad del aire. Por su parte, en cuanto al brote de sarampión en nuestro país, que no se daba desde el año 2000, la enfermedad se encuentra controlada. Sin embargo, las autoridades recomiendan la vacunación para los nacidos entre 1971 y 1981, quienes no recibieron la dosis de refuerzo que recibieron todos los no nacidos durante esos años. Y hace unos días les contábamos de una mesa de trabajo que los empresarios vitivinícolas del Maule quieren realizar con la provincia de Hubei, en China. Hoy, la región del Bío Bío también quiere estrechar lazos con esa localidad. La idea principal es atraer inversión y exportar alimentos saludables y servicios. Así lo afirmó la directora regional de ProChile, quien además destaca la oportunidad, ya que los casos de problemas en calidad alimentaria en China son conocidos. ¿Dónde también veríamos mejoras? La oferta de productos orgánicos se posiciona con grandes expectativas para China. El país asiático cuenta con 38 millones de consumidores de vino y nuestros productos gourmet son un nicho atractivo. La alianza también supone la atracción de capitales extranjeros, formación de capital humano, la introducción de nuevas tecnologías y el fomento a la innovación, priorizando las energías renovables. Y antes de hacer una pausa comercial, les recordamos que lo que sucede en su ciudad nos interesa. Así que envíe todas sus denuncias al mail denuncias arroba portavoz noticias punto cl. Nos separamos un instante, pero ya volvemos con más informaciones. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apende a sudar! ¡Apende a sudar! ¡Alecino Militar! ¡Alecino Militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y regresamos a Porta 2 Noticias contándoles que más de 500.000 alumnos del sistema municipal están sin clases. Ese es el resultado a casi un mes del paro que continuará indefinido tras la decisión que tomó el Colegio de Profesores y por la que el Mineduc autorizó adelantar las vacaciones de invierno, si así los sostenedores lo quieren. Este jueves, profesores de todo el país marcharon en contra del proyecto de carrera docente. Revisemos cómo estuvo la jornada en Antofagasta. Cortes en la Ruta 1-28, además de generar un taco de proporciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional Andrés Sabela, son parte de las acciones realizadas durante la jornada de este miércoles en la capital regional que tiene movilizado a los profesores por cuarta semana consecutiva en rechazo del proyecto de ley de la carrera docente presentado por el gobierno. Es así que los docentes están a la espera de las acciones que determina el Colegio de Profesores a nivel central exigiendo el retiro total del proyecto de ley de carrera docente. Ya estamos en la cuarta semana de paro y hemos tenido que llevar a cabo acciones un poco más radicales en vista de que no hemos conseguido nuestro objetivo y el gobierno tampoco nos ha propuesto lo que nosotros anhelamos desde hace tantas décadas. Junto a los profesores indignados también se sumaron estudiantes de la Universidad de Antofagasta apoyando las acciones del gremio y ya se anuncia una nueva radicalización de las acciones para retirar el proyecto de ley de carrera docente. Nosotros adherimos a la iniciativa de los profesores de radicalizar el movimiento apoyándolos en los cortes de ruta que se realizaron hoy día en la mañana. Así, carabineros durante las últimas horas entregó un balance de los cortes y barricadas instaladas en los distintos puntos de Antofagasta durante la jornada de este miércoles. El proyecto comienza alrededor de las 6 de la mañana donde se interfiere el flujo vehicular tanto de la ruta A28 como de la ruta A1, sector de lo que es aeropuerto, en lo que es aeropuerto por el sector de profesores y la A28 por estudiantes. Y pese a las modificaciones que tuvo la semana pasada por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los profesores no detendrán sus movilizaciones hasta que el proyecto sea retirado por el gobierno. Y a tres meses del aluvión en el norte del país, el gobierno regional de Atacama realizó un balance de su gestión. La entrega de subsidios y viviendas de emergencia, además de la restauración del casi 100% del agua, son las políticas terminadas. Sin embargo, aún hay localidades como Diego de Almagro y El Salado que no cuentan con los servicios básicos. Los aluviones, indudablemente que hay una frase que resume la condición en la cual estamos como región de Atacama y esa es precisamente que estamos avanzando. Esas fueron las palabras de la primera autoridad de Atacama para referirse al balance, tras cumplirse hoy tres meses de que la naturaleza se ensañara con la región. En materia de servicios básicos, hay avances en la cobertura de agua potable, logrando además la operatividad casi del 100% de la red de alcantarillado en la región de Atacama, teniendo problemas aún las localidades de Diego de Almagro y El Salado, producto de que el aluvión los azotó con mayor fuerza, pero las autoridades ya manejan plazos para que poco a poco Atacama vuelva a la normalidad. Respecto al tema de la instalación de las viviendas de emergencia, el intendente Vargas indicó que se han construido más de 900 en las localidades más afectadas de la región y se han distribuido más de 7.400 bonos de enceres, más de 600 subsidios de arriendo tramitados y la misma cifra en los subsidios de acogida. Queremos ya terminar con prontitud la etapa de la emergencia, pero la vamos a dar finalizada cuando paguemos efectivamente el último bono, el último subsidio, tanto de arriendo como de acogida, o tengamos la última vivienda de emergencia construida. Una reconstrucción en la que los parlamentarios de la región también están comprometidos. Pero a pesar del compromiso transversal por nuevamente ver de pie a la región, no todos los protagonistas políticos de Atacama han estado de acuerdo de la manera de cómo se ha llevado a cabo el tema de la emergencia. El senador Procuriza indicó que aún no se puede hablar de normalidad. Porque no se puede hablar de normalidad en una región en donde todavía tenemos comunas completas, con 45 minutos o una hora de agua al día, cuando tenemos anuncios de soluciones que no han llegado para nada. Ahora, uno de los temas primordiales que enfrenta la población de Copiapó principalmente, es la polución, en donde el gobierno ha tomado diversas medidas como la restricción vehicular a dos números diarios, situación que continuará hasta el mes de julio, y las campañas de uso de mascarillas, entre otras. Sin duda, el 25 de marzo quedará marcado en la retina de toda una generación que vivió en carne propia los efectos de los aluviones que azotaron Atacama y familias que aún esperan volver a ponerse de pie. Y el martes le contamos de un pescador en huelga de hambre por la veda del bacalao. Sin embargo, este jueves depuso su manifestación luego que el gobierno llegara a un acuerdo con los tripulantes de lanchas pesqueras de Constitución. El tema continuará porque se estableció una mesa de trabajo que sesionará el próximo 3 de julio. Sé que tengo familia, está en juego mi salud, pero cuando a uno le recibe un cargo, tiene un compromiso con la gente. Y ese compromiso con sus asociados se llevaron a este dirigente de la pesca a iniciar el pasado sábado una huelga de hambre. Gerardo Díaz cumplió a cabalidad su huelga, tanto así que al completar el cuarto día sufrió algunas complicaciones de salud que fueron atendidas con prontitud por personal del CESFAN. Pero ese calvario terminaría para este pescador. Autoridades de gobierno se reunieron en la propia lancha que cobijaba al huelguista. Una reunión orientada a convencer el término de su manifestación y establecer un compromiso de una mesa de trabajo que acoja las demandas de los tripulantes de las lanchas bacaleras. Es trabajar una mesa de trabajo y constituirla, no solamente con los actores vinculados al sector, en este caso nosotros, el director zonal de pesca, sino que sea una mesa donde esté involucrado desde la Intendencia. En esa reunión se analizaron especialmente las demandas de orden compensatorio, dado a que al estar en veda el recurso bacalao, la actividad de pesca para al menos 106 tripulantes de las lanchas está detenida. Sin embargo, en este mismo acuerdo, el tema de más cuota de este recurso quedó inmediatamente zanjado. Un bono mensual, además de capacitación en enfibrado de embarcaciones, son parte de las demandas planteadas por estos tripulantes, los mismos que tendrán que enfrentar ocho meses sin poder capturar un recurso que por ley está en veda. Quiero que sepa toda la comunidad que a nosotros lo mejor que nos podían haber dado de sobre la subvención era habernos entregado pesca. Pero eso como no se da, quedamos en acuerdo de trabajar una subvención para cada tripulante que va a estar en el periodo de ocho meses sin trabajar. Hay que trabajarlo en la mesa, tampoco lo podemos ponerlo tan brusco y decir, no, esto queremos, no. Hay que trabajarlo, hay que ver cómo lo va a trabajar, pero sí nos deja conforme de que el gobierno sí quiere trabajar de la mejor forma. Las expectativas de los pescadores son las de alcanzar esta compensación, una realidad que podría quedar establecida el próximo 13 de julio, fecha en que se quedó de forma oficial establecida la mesa con los tripulantes de las lanchas bacaleras de Constitución. Y a la manifestación de los profesores en Antofagasta se sumaron las matronas. ¿Por qué estarían protestando? Porque se estaría vulnerando la norma 21 del Código Sanitario, que les da responsabilidad exclusiva en neonatología y obstetricia. Hoy aseguran que otros profesionales pueden realizar sus funciones, por ejemplo, las enfermeras. Revisemos la nota de Antofagasta Televisión. De esta forma se manifestaron las matronas y matrones de diversas entidades de salud, tanto pública como privadas, además de universidades donde se imparte la carrera en Antofagasta. Esto en respuesta a una resolución de la Contraloría General de la República, que dejó entrever que algunas responsabilidades como acciones derivadas de los diagnósticos y tratamientos médicos y la administración de los recursos de asistencia para el paciente podrían desempeñarse, por ejemplo, por una enfermera. Lo que a juicio de las matronas se pasa por encima de la norma 21 del Código Sanitario, que fue una larga lucha cremial para consolidar y validar su desempeño profesional. Porque creemos algo que es súper injusto, la Contraloría General de la República emanó un dictamen el día 10 de junio diciendo que la norma 21, quienes rigen nuestro rol profesional, había en algunos lugares como las atenciones cerradas correspondientes a ginecología, alto riesgo y neonatología, también podían ser atendidos por otros profesionales de la salud. Las matronas se reunieron en esta jornada con la Seremi de Salud Lila Vergara, a quienes hicieron notar su malestar por lo que está sucediendo a nivel de país con el tema. Una situación que se replicó a nivel central con una reunión entre las dirigentes nacionales y el Ministerio de Salud. Ellos han hecho una presentación al Ministerio, el Ministerio ha recibido los antecedentes, está en el análisis jurídico de las implicancias de esta resolución de la Contraloría. Las matronas se mantienen en alerta producto de esta situación que aseguran va en desmedro de las labores tradicionales de su profesión y que están claramente estipuladas en el Código Sanitario. Las reuniones de las dirigentes a nivel central serán claves para esclarecer cuáles serán los pasos a seguir por las matronas en este movimiento que, según ellas, solo busca proteger y dignificar su labor. Y al regreso les contamos cómo se prepara Constitución para la fiesta de San Pedro el 28 y 29 de junio. ¿Qué se viene? No se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con más Portavoz Noticias. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cierra! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alexino Militar! ¡Alexino Militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y este jueves, la presidenta Bachelet inauguró el Estadio Esterroa de Concepción, recinto donde el Sado, Brasil y Paraguay disputarán el paso a la semifinal. Paralelo a ello, distintas agrupaciones del Bío Bío manifestaron su molestia contra el gobierno en temas como la derogación a la ley de pesca y el final proyecto de carrera docente. También criticaron el poco contacto que tuvo la mandataria con los medios. Una de las visitas y más importantes era el arribo de la presidenta Michele Bachelet al Gran Concepción. Sin embargo, las miradas se centraron en estos trabajadores que pese a la lluvia decidieron reunirse en plena Plaza Perú para iniciar una nueva movilización por sus demandas. Estudiantes, profesores y pescadores artesanales daban vida a una de las tantas marchas que se han registrado en este último mes. Queremos soluciones reales y hoy día hemos tenido puros calmantes. Hoy día el sector industrial se quiere apoderar de la jibia, no estamos dispuestos tampoco a permitirlo. Queremos que las pymes tienen derecho a trabajar. El mercado internacional de la jibia está cerrado a producto de la avaricia de los señores industriales que mandaron productos de mala calidad hacia afuera y hoy día fueron rechazados y están retenidos aquí en el país. El mercado de la jibia para Chile se desplomó. La derogación de la llamada Ley Longueira es una de las peticiones más potentes de este movimiento. Junto con la eliminación de la pesca de arrastre, están solicitando la implementación de la plataforma social y el cumplimiento de una mitigación comprometida por la baja cuota de sardina y anzobeta. A estas peticiones también se sumaron los profesores, quienes una vez más cambiaron la sala de clases por los lienzos de protesta. Nosotros queremos evaluarnos, queremos una jubilación digna, queremos más tiempo y ellos por todo bono, lo que hacen en el Parlamento es dormir y más encima piden bono, nosotros ni siquiera tenemos tiempo para dormir. Que escuche el gobierno y la nueva mayoría y la derecha, que somos un voto y vamos a sacarlo a todos ellos, si no nos apoyan, porque queremos el retiro de la carrera, solamente el retiro. Pese a que la marcha no fue autorizada, los manifestantes avanzaron por las calles penquistas con el objetivo de llegar al Estadio Esterroa Rebolledo y así entregar una carta a la Presidenta de la República o a las autoridades regionales. Queremos entregarle una carta a la Presidenta, solicitamos una marcha pacífica, la autorización ha sido negada, nosotros queremos acercarnos igual a entregarle la carta a la Presidenta, ser así nosotros nos mantenemos movilizados, de hecho la movilización va a seguir, la pelota está en sus manos, Presidenta. Tal como escuchó, manifestación que continuó aún sin contar con los permisos correspondientes, detenidos, incidentes y gran contingente policial marcaron esta jornada. Los profesores nos hemos caracterizado porque normalmente nuestras marchas somos pacíficas, no había razón para esa presión, tomaron detenidos a profesores que estaban en la vereda, nos podemos manifestar. Yo no sé por qué razón nos reprimen de esa manera, el gobierno y la Presidenta lo que queremos que nos escuchen porque su silencio todo el país ya lo conoce. Mesas de diálogo que según los propios manifestantes aún no han sido abordadas por el gobierno, demandas latentes y que esperan prontas soluciones. Y desde el 2013 que Casablanca fue declarada zona de escasez hídrica, la falta de agua afectó a la producción de viñas y con ello el trabajo de los agricultores. Este problema se podría solucionar con la construcción del Canal de la Prosperidad que permitirá llevar agua a Casablanca desde el río Maipo de San Antonio. Rose Road, de giro visual con la nota. 80 años han pasado y aún está en pie el sueño del Canal de la Prosperidad para la comuna de Casablanca, la cual desde el año 2013 fue declarada zona de escasez hídrica y ha afectado la producción de viñas y por ende la fuerza laboral de la zona. Por ese motivo la máxima autoridad comunal junto al senador Francisco Estaguano han bajado los brazos para encontrar una solución a este grave problema y tanto insistir el Edil logró contar con el interés más que del gobierno del Estado de Chile, ya que la presencia de autoridades de distintos sectores está ayudando a que el proyecto se pueda hacer realidad. Y lo importante es que nuestro país aprenda y sepa que en políticas de energía, que en políticas de agua, tienen que haber soluciones que pasen más allá de un gobierno o de otro. Hasta el municipio llegó el intendente de la región de Valparaíso, Ricardo Bravo, junto a los senadores Lagos Weber, Chaguán y el delegado presidencial para recursos hídricos, quienes se enfrentan el área técnica de cómo cumplir, más que un sueño probablemente una gran odisea, de cruzar desde la cuenca del Maipo, que abastecería el Valle Vitivinícola y llegaría hasta Peñuelas. Esta es una más de las iniciativas que se han estado evaluando y estudiando para poder paliar lo que está siendo una sequía permanente, sistemática, recurrente durante los últimos cinco años. La zona necesita 31 millones de metros cúbicos anuales para su abastecimiento. Tres de sus cuatro embalses se encuentran secos desde el 2010, por lo que autoridades esperan que de concretarse este proyecto se convertiría en un hito y una gran solución. Esta sería la primera gran obra de contención de la desertificación en Chile, de traer agua desde el río Maipo hasta el Valle de Casalanca, pero además llevando agua a Peñuelas, generando un reservorio de agua dulce para la región de Valparaíso. Porque están los tranques, pues cosas poner los tubos por el canal y vamos a tener el canal. El problema es que no hay agua que extraer. Entonces la disyuntía que ha surgido ahora es que podemos conseguir los recursos, se puede hacer entubamiento, pero no hay agua que extraer. Porque aquellos que podrían facilitar el agua tienen preocupación en el origen de que ellos puedan requerir el agua a su vez para sus fines propios. Por su parte, el delegado presidencial para los recursos hídricos cree que es lo que el país necesita, debido a que la sequía se ha convertido en un problema permanente. Con este proyecto no afectaría otras actividades productivas porque el agua se traería en época de poco uso. Es un proyecto que permite que haya agua durante todas las épocas del año y particularmente no afecta otro tipo de actividades productivas porque el agua se traería desde el río Maipo. El único avance se concretó en los años 70, en un tramo de 31 kilómetros desde Curacabí y el túnel Zapata, por lo que el futuro próximo se espera concretar. Y quizás ya tiene pensado que hará este fin de semana largo, pero ¿sabe realmente qué se celebra? Es la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores y una fuente de trabajo potente en Constitución. Por lo mismo, ya está todo listo para que la comunidad local y los turistas sean parte de la celebración que se desarrollará el 28 y 29 de junio. Revisemos qué sorpresas habrá en la nota de Contivisión. Al menos las condiciones climáticas apuntan a que tanto este domingo como el lunes el sol permitirá el desarrollo de esta tradicional actividad, una fiesta en que los pescadores artesanales celebran a su santo patrono. Los primeros en festejar a San Pedro serán los hombres de mar que operan en el muelle de Maguillines, comenzando el mediodía del domingo con una misa en la explanada de La Caleta. Y hemos visto la cara de los seguidos pescadores allá, de nosotros, que andan todos contentos, todos quieren cooperar. Repitiendo esta imagen, los pescadores del Maule celebrarán el lunes a las 10 de la mañana una misa en la parroquia San José, para luego en procesión por las calles de Constitución dirigirse al embarcadero del dique, lugar donde saldrá embarcada la imagen de San Pedro a navegar por el río Maule. La tradición de la comuna de Constitución es el San Pedro en el río, y esto se hace el día de San Pedro. Llego truena, el lunes nosotros estamos con San Pedro en el agua. Con esta actividad, el área turística del municipio Maucho comenzará su programa gastronómico 2015, estableciéndose como una fiesta también orientada a los turistas que llegarán a esta zona durante el largo fin de semana. Serán dos celebraciones en Constitución, estos 28 y 29 de junio, para el Patrón de los Hombres de Mar, dos fiestas que dejan en evidencia el fervor de los pescadores a la figura de su santo patrono. Bueno, y en nombre del equipo Portavoz Noticias, les damos las gracias por habernos acompañado, y recuerda enviar todas sus denuncias al mail denuncias arroba portavoz noticias punto cl, que esté muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado... Portavoz Noticias Portavoz Noticias Portavoz Noticias Portavoz No